En esta edición del Design Week, este gran espacio ha reunido a lo mejor del mundo, a lo mejor del diseño, exhibiendo y difundiendo nuevas tendencias, ideas innovadoras y un sinfín de talentos locales e internacionales que han llegado a ser ampliamente reconocidos. Visión y tradición, que promueve la colaboración de artesanos y diseñadores para crear nuevos conceptos y aprender unos de otros. Conformado por seis diseñadores franceses, cinco diseñadores mexicanos, seis marcas de diseño caretanos y once talleres artesanales. Es una pieza que está inspirada en elementos prehispánicos, como el aro del juego de pelota, forma toroidal. Esta forma es una forma que no tiene inicio ni fin y esto representa la perpetuidad. Queremos crear una pieza que dure muchos años y que nos recuerde cómo la artesanía es muy valiosa. También yo quería decir que esto fue un reto tan grande, ¿verdad? Que participó toda una familia. El taller es familiar y juntos lo logramos. La idea es ver si los artesanías pueden hacer objetos únicos y quizás olvidar de toda esta industria plástica. Julien, que es diseñador francés, me dio ideas de hacer unos productos para ir de campo, los banquitos, la mochila. En realidad, aquí estamos trabajando en el futuro de la artesanía, donde el plástico sería menos usado. Y ahora, vamos a empezar a hacer objetos con materiales naturales. Nuestra temática fue representar las plantas distintivas nativas de México, como es el nopal y principalmente la flor de cempasúchil. Aquí se realizó lo que es la técnica de deshilado, purgalesa y todo lo teñimos con flores de cempasúchil. Será algo muy importante como nosotros, como artesanas, ya que se acordarán de nosotros cuando vean esta obra. Y esto es un legado que queda para ellas y queda también para nuestra cultura. Tener la oportunidad de mostrar la riqueza y el enorme talento de los artesanos queretanos, en conjunto con los mundialmente aclamados diseñadores franceses, crea una sinergia con lo mejor de dos mundos. Dos culturas, dos visiones, dos regiones tan distintas que se enriquecen una a la otra. Visión y tradición significa poder aliviar nuestro pasado y proyectarlo hacia el futuro. Y es muy bonito. Gracias por ver el video.